La mañana de este 26 de febrero se estaba llevando a cabo una audiencia para el caso del actor Eleazar Gómez, quien aún se encuentra encerrado en las instalaciones correspondientes al norte de la Ciudad de México. Él se encuentra en este lugar desde el 5 de noviembre del 2020, tras ser acusado de haber arremetido físicamente a su entonces pareja Stephanie Valenzuela. Irving Torres, el abogado del actor mexicano, explicó a través de una entrevista para el programa Ventaneando que se ha presentado un peritaje para la cuantificación de los percances que se presentaron a Stephanie Valenzuela. Él añadió que la modelo peruana se comprometió a presentar la próxima semana su peritaje y sobre esto poder llegar a un acuerdo reparatorio. El defensor legal también quiso comentar que ellos solicitaron una suspensión condicional del caso. Esto para llegar primero a una cuantificación por parte de Stephanie Valenzuela. A partir de esto ellos verían qué es lo que sucede después. La suspensión condicional es una salida alterna para el inculpado, en este caso Eleazar. El objetivo consiste en dar por terminado el proceso ordinario sin tener que llegar a un juicio oral y por ende que no se media una sentencia. Esto le podría brindar la oportunidad de cumplir con esta salida alterna y que se extinga la acción penal. Torres compartió que aparentemente tanto su cliente como Stephanie Valenzuela se muestran bastante serenos. Con sus propias palabras él mencionó, Eleazar está muy tranquilo. De hecho ahora intentaron platicar él y Stephanie, pero no lo permitió la cuestión del traslado. Los dos están bastante tranquilos y como que ya quieren platicar. En el caso de que ambas partes acepten el acuerdo reparatorio en la próxima audiencia, la cual se llevará a cabo mediados de este mes de marzo. El abogado cree que ese mismo día Eleazar quede en libertad. Obviamente hasta este momento hemos escuchado la versión del abogado de Eleazar. Por su parte Stephanie Valenzuela, el otro lado de la historia se mantiene firme en su postura de no otorgarle el perdón a su exnovio. A través de medios de comunicación Stephanie Valenzuela comentó, yo estoy aquí cumpliendo con el deber de venir cada vez que me llaman. Es un proceso largo que, por eso a veces muchas mujeres desisten, pero yo demuestro que no voy a desistir y sigo firme en mi posición. El perdón no se lo voy a dar. Lo perdoné de corazón, ya lo dije, pero vamos a dejar que esto siga por la ley. A diferencia de lo que mencionó el abogado de Eleazar, quien dijo que ambos como que ya querían platicar. Stephanie Valenzuela dijo que ella no ha tenido ni un solo acercamiento con Eleazar, ni siquiera visual. Ella dijo que estuvieron en la misma sala, pero ni siquiera habían cruzado miradas. De acuerdo con el abogado de Eleazar, la modelo peruana, tendrá que dar a conocer esta semana si está o no está de acuerdo con el arreglo sugerido. Y en el caso de que ambas partes lleguen a un consenso. Eleazar podría quedar en libertad en aproximadamente 15 días. Hasta estos momentos no se ha mencionado de qué trata ese acuerdo. No se sabe si le están ofreciendo dinero o alguna compensación a Stephanie. Por esta misma razón, a mí me gustaría saber muchísimo tu opinión. ¿Qué crees que debería de hacer ella? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.